Música Ya estamos de vuelta en compañía de una gran invitada. Ella es Valentina Ramírez, una joven profesional, talentosa, me acaba de dejar hermosísima, gracias Vale. Y bueno, también ella es una joven bendecida y con un gran sentido de humor, porque aquí en el estudio no hemos parado de reírnos con todas sus ocurrencias y su gran trabajo, que de verdad me siento súper fresca. Bueno, Vale, vamos a continuar. Quiero que me cuentes, estuve revisando tus redes sociales en el Instagram, toda la experiencia que has tenido sobre un evento que participaste. El campeonato. Sí, pero antes, quiero que digamos nuestras redes sociales, tus redes sociales cuáles son, a los televidentes que están allá en casita, están muy pendientes. Claro, me pueden conseguir en Instagram como tinaramírez.makeup y en mi Instagram personal tinaramírez04. Muy bien, ¿o algún número de contacto? 0414-755-4442. Mis redes sociales son María Carolina Linares a través del Instagram y Marinas y su gente en el Instagram. Pueden seguir desde ya para que puedan enviar todos los mensajes que quieran sobre esta hermosísima entrevista. Ok, cuéntanos ahora sobre esa experiencia maravillosa en el campeonato. Bueno, yo participé, fue en el primer campeonato make-up, van dos. Yo participé en el primero, fue una experiencia súper loca. De verdad, fue algo increíble. A los dos días antes estuve súper enferma de que no me podía parar de la cama y yo estaba muy mal porque yo dije, no voy a estar bien para el campeonato. O sea, así empezó todo. Este, y bueno, nada, yo me levanté súper temprano. Recuerdo que desayuné como a las 10 de la mañana. Llegué a como de todo, estuve allí y fueron cuatro maquillajes ese día. El primero fue un ahumado, este, donde se hizo un ahumado en efecto 3D. El ahumado es un maquillaje todo el párpado negro, ¿sí? Este, llamado entre maquilladores en inglés, Smokey Eye. Y bueno, nada, era un maquillaje negro con glitter en la parte interna, que es llamado Smokey 3D. Excelente. Y el segundo fue un cut crease abierto, este, con unos colores hermosos. Lo vi, es bellísimo. Sí, ese maquillaje fue uno de los más fáciles realmente, el más rápido que hice. Fue muy extraño, pero fue el más rápido que hice. Este, el tercero fue el maquillaje de piel madura. Este, durante todo este tiempo no comí nunca, porque yo cuando estoy como en estas jornadas tan largas, no acostumbro a comer porque era como que tenía un tiempo muy reducido. Y mientras, en esos break que teníamos, mientras el jurado veía a los modelos, yo estaba haciendo los peinados. Porque pues también hago peinados y yo me encargué de hacerle los peinados a cada uno de mis modelos, porque no era solamente el maquillaje, sino también, este, era los peinados. Me encargué de que estuviesen de punto en blanco desde el cabello hasta los zapatos. Pero de todo, ¿te encargas de todo lo que es el estilismo? Exactamente, el estilismo. Yo les dije que se iban a colocar, que no se podían colocar, todo. Yo les saqué la celda, todo, todo, absolutamente todo. Yo les dije todo en mis manos porque ustedes son mis modelos, ustedes son mis objetos. Así les dije, esto, ustedes son mis en blanco. Y bueno, nada, el tercer maquillaje fue el de Pierre Madura, que fue con la señora que yo les comento, con quienes comencé. Ella estuvo allí todo el día hasta que dieron los resultados, incluso se fue cuando yo me fui, como a las dos y media de la madrugada, porque estuvimos hasta tardísimo. ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana y nos fuimos a las dos y media cuando dieron el resultado. O sea, agotador, pero... Agotador, y hasta ahora fue que comí. Eso te iba a preguntar, ¿a esa hora o...? Hasta ahora fue que comí. Lo único que comí todo el día fueron los pasteles en el desayuno y ya. Estuve todo el día allí con mis modelos, todo. Y el último maquillaje, como te digo, fue mi favorito. Este fue el de novia. ¿El de novia? El de novia. La mamá de mis modelos estaba que lloraba, la muchacha no tenía ni novio, pero la señora ya quería salir de ahí para el altar. Mi hija hermosa, no sé qué, es demasiado linda. Y ese fue el peinado que más me gustó porque fue un moño recogido así como... Elegal. Exacto. Con el cabello hice como un efecto de unas rositas y le coloqué unos ganchitos y súper lindo. Pero esa experiencia fue de locos, de locos, de locos. De verdad, me encantó muchísimo. No, sin duda se ve que Valentina tiene ese ton de disfrutar, de sentirse apasionada, de, no sé, es lindo. Tú lo transmites, esa frescura que tiene, aparte que tienes tan solo 21 añitos. Y bueno, hablando también de tu edad, quería preguntarte, Valentina está comprometida, tiene novio, porque ya empezaron a enviarme mensajes, ya, ya, me están enviando muchísimos mensajes, me están preguntando que eres muy bella, talentosa, entonces, ¿estás soltera o no? ¿Sí o no? Solita, sin compromiso, sin compromiso, solita contra el mundo. Sola totalmente. Totalmente. ¿Cómo es el día a día de Valentina? ¿Qué hace Valentina en su día a día? Bueno. O sea, que no es maquilladora profesional, pues cuéntanos un poco. Agarra a la mano de lo que tengo del campeonato, cuando yo tengo jornadas muy largas, este, suena un poco cruel, pero a veces como. En serio, no, pero sí, yo normalmente estoy buscando qué hacer, no solo me dedico al maquillaje, también saco cejas, saco osa, hago peinados, este, realmente hago de todo, o sea, de todo, de todo lo que, lo que sea. Del estilismo total. Incluso, no me lo vas a creer, pero actualmente estoy trabajando para una droguería, entonces visito farmacias, llevando lista de productos, entonces, realmente, en el día a día estoy como haciéndote todo para salir adelante, pues, o sea. Te felicito, sin duda. Súper emprendedora. Eres una emprendedora, de verdad que sí, y necesitamos personas como tú que se queden acá, en nuestra querida Venezuela. Gracias por estar aquí. De verdad que sí, se siente esa energía, ese emprendimiento. También hay alguien que siempre anda contigo, de la mano. Ella, pues, es muy hermosa, ella es modelo, es talentosa. Ella es tú, ¿quién es ella para ti? La pensé y no lo voy a decir. No le quieren hacer publicidad, sin duda. No, no. No le hago publicidad porque después me la quieren robar. Sí, sí. No, bueno, ella es una amiguita que, bueno, estamos juntas para todo, así como yo ando, este, haciendo de todo para generar ingresos, pues, ella está allí conmigo, juntas, guerreando contra todo. Ella me ha acompañado para la cola y la gasolina, me ha acompañado para todo. Y entonces, bueno, nada, estamos juntas en todo y, bueno, nos acompañamos. Ya que las dos estamos solas, pues, nos hacemos compañeras. Sin hombrano. Exacto. ¿Por qué? Por seguridad. Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, nada, ella siempre está allí. Cuando necesito una modelo para maquillar, como el día de hoy, pues, siempre la traigo a ella. Este, cuando salimos a hacer cosas, todo. Es un gran apoyo. Estoy muy agradecida con su amistad. Bueno, sin duda eso es muy lindo, esos valores de la amistad. Ella sí, ella sí. Se siente que es una muchacha, se transmite esa energía igual que tú. Y son las dos súper emprendedoras, las felicidades. Sí. Sabes que yo soy mucho de energía y justamente por eso es como que siempre prefiero la calidad antes que la cantidad. Entonces, sí, ella transmite una vida muy bonita, muy positiva. Entonces, a mí me gusta rodearme de personas así. Sí, porque yo soy una persona muy positiva, muy apasionada. Sí. Y me gusta transmitir cosas positivas, aunque no todo es perfecto y en que muchas veces carguemos con cosas. Este, siempre hay que transmitir eso. Energías positivas, alegría, amor, este, energía, todo eso, para poder, pues, que todo eso se atraiga, ¿sabes? Que todo está bien. Para atraer lo que queremos en nuestra vida. Entonces, creo que ambas hacemos un gran equipo de positivismo. Entonces, pues, nos ha ido bastante bien. Qué excelente. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado pasar en tu carrera? Yo creo que lo más difícil ha sido como darme a conocer. Como te digo, tengo mucho tiempo en esto. Acá en Barinas tengo cinco años. Cinco años. Ya trabajando aquí y, pues, ha sido un poco difícil como llegar a gran público, como llegar a ese grupo de personas que están en todo. Normalmente yo estoy en todo, pero no es como que... Pero eres reservada, tal vez. Sí, yo creo que es eso. Lo que pasa es que yo soy muy con mi trabajo. Mi apasionada. Exacto. Entonces, no ando como... No sé, como... No sé cómo decirlo. Como incompinchada, ¿sabes? Sí. Es como que soy yo con lo mío y estoy aquí. Si estoy trabajando, estoy trabajando. Y no ando... Farangueleando por ahí. Pero yo creo que eso ha sido lo más difícil. Como llegar a eso y mantener la constancia. Porque como me ha costado tanto, este... Siempre pasa lo de la motivación. Uno se desmotiva y como que deja de subir. Uno está constante y después uno como que vuelve y sube. Y es constante y ve el resultado. Porque el resultado de todo es la constancia. Sí. Estar subiendo contenido, estar activo en las redes sociales. Ahorita con las redes sociales todo se mueve así. Todo, todo. Sí. Entonces, mientras más constante sea, pues, más receptividad. Pero yo creo que ha sido eso. Como mantener la constancia. Incluso, si llegan a ver mi feed en Instagram, se ve que sí, un mes sin subir fotos. Dos meses y de repente muchas fotos en una semana y ya después otro mes sin subir nada así. Ha pasado mucho eso, pero ya tengo un tiempo para acá. Como muy, muy enfocada. Tal vez no suba como tanto contenido, pero sí he estado trabajando mucho. Y pues, como les digo, la constancia es el resultado de todo. Entonces, pues, bueno, he estado ahorita muy, muy activa con todo eso. Bueno, excelente. De hecho, estás todavía muy joven. Ahora tienes toda una vida por delante y lo estás haciendo súper bien. Muy bien. Tú me hablas de constancia. Yo sé que sí, que prevalece en ti. Y por esa razón, quiero que nos muestres a los televidentes. Tenemos que irnos a cortes comerciales, pero al regreso vamos a mostrar el gran trabajo que tú realizas acá, en Barinas y su gente. Claro que sí, claro que sí estoy emocionada. Así que no se mueven. Para que conozcan a mi amiga, su hermoso rostro y sus ojos. Bueno, no se mueve que aquí tenemos esta encantadora joven, Valentina. Ya regresamos. ¡Gracias!